No has logrado olvidarme Que sigues siendo solo mía Que el frío te congela el alma Que no te sana las heridas Que no fue tu intención herirme Que nunca has dejado de amarme Que si lo pido tu regresas Nunca volverías a irte Que sigo tan adentro de tu corazón Que no has logrado ni un segundo Alejarte de mi amor Si tu no puedes no es mi culpa No pidas que regrese, no Sigue intentando Tu amor se fue, murió, se me ha escapado No tengo nada para ti Si eres pasado Mi tiempo y la distancia De mi te borraron Sigue intentando En mi no vas a hallar amor Ya te he arrancado Te juro no es venganza No, mas no te amo Igual que yo Igual que yo podrás dejarlo En el pasado Sigue intentando Que sigo tan adentro de tu corazón Que no has logrado Que no has logrado Que no has logrado ni un segundo Mi tiempo y la distancia Mi tiempo y la distancia De mi te borraron Sigue intentando Sigue intentando Sigue intentando Que en mi no vas a hallar amor Ya te he arrancado Te juro no es venganza No, mas no te amo Igual que yo Igual que yo podrás dejarlo En el pasado Sigue intentando Sigue intentando Segunda Sigue intentando